Vamos allá Bueno, vamos a ponernos en modo Semi kamikaze, a ver, yo digo, eh No voy a liarla queriendo, pero hombre Que aquí estamos para echar una risa Y este campeonato, sí, sí, sí Voy a quitar, por cierto, el Esto del directo, que ya no es charlando Ahora es F121 F121, que si no Twitch Y ya le puedo quitar La charlita, ¿no? Charlita, fuera Mundial Express Versión kamikaze Esto es lo que realmente quería poner antes Esto es lo que realmente quería poner antes Vale ¿Qué le pasa? Uy, que la había Nada, eso es porque estaba dándole Al otro Bueno, gente, ya sabéis las reglas No practicamos, vamos a pelo Y a lo que salga La clasificación especialmente dura Sí que permitimos montar setup Eso sí, ¿eh? El setup siempre Bienvenido De Brasil tengo algo, ¿no? Seguro Brasil Vale Vale, estamos listos ¿Qué tal, Lidier? Modo charlita Versión kamikaze Nada, está corregido ya, ¿eh? Mundial Express Versión kamikaze con Riquiardo Ahora sí Ahora sí En fin, vamos allá Bueno Yo este coche lo veo muy ancho Yo sé que es el coche de la FOM No solo es O sea, no solo es Que no tenemos práctica Sino que es la primera carrera del día Literal O sea, vengo totalmente frío Ahora mismo Vamos a piñarnos fuerte Es que estoy mal Estoy mal He frenado Me he quedado corto frenando Es un desastre Oh, ahora me voy largo Bueno, con todo y con eso Tampoco es un desastre No es una calamidad de vuelta, ¿eh? Joder Según como se mire Décimo Un poco caca Octavo Octavo es como lo mínimo Que tenemos que conseguir ¿No? Detrás de Detrás de los Ferrari Y de Lando Bueno Oye, pasar la primera Noveno Nos han adelantado Lamentable Nos ha adelantado Alin A fondo Pisando a fondo Se echará de menos Riquiardo Cuando se pide Pobre Riquiardo No, a mí me da mucha pena Riquiardo O sea, no cuando se pide El problema es que le van a echar A este paso Oye, pero Así concluye La clasificación Y que nos ha adelantado al final El putísimo Norris Claro, ¿qué coche nos iba a adelantar En Riquiardo? Si somos un puto cheto Oye, Ferrari, tú Ferrari Cortaos un pelín, Ferrari, ¿eh? Madre mía Bueno Y lamentable Fernando, ¿qué haces ahí? Russell VII Que se ha colado aquí gente Que no esperábamos, ¿eh? Bueno, Russell VII No entiendo qué hace Ahora salimos Detrás de Russell Lamentable Alonso ocupará El asiento de Riquiardo Hay un rumor Bueno, es que hay un rumor Hay rumores de todo Esto parece un circo, ¿eh? Esto parece un puto circo, tío A ver, yo no sé Yo Alonso McLaren Tampoco No lo veo mucho, ¿eh? Ha llegado el momento Culmen aquí en el autódromo José Carlos Pace Claro, no Me ha adelantado Norris, tío Y digo ¿Quién me va a adelantar En recta con este coche que tengo, tío? Si corre más que nadie Pues nuestro compañero, claro Nuestro compañero Bueno, pues ¿Cómo estamos en el campeonato? Estamos a pocos puntos de Lando, ¿no? Quiero recordar Cucos minutos para que empiece Buah Se vienen cositas, ¿eh? Esto acerca al uso Ferrari Esto acerca, sí Con el tema amoroso de los pilotos de hoy Ya ha sido lo máximo que he visto en Twitter Bueno, eso ha sido increíble El fanfic que se ha montado Es espectacular Además, lo que más gracioso es Es que los inverts Es lo mejor Oh, Russell, bueno Uh Vamos a Vale, adelantamos a Norris Bien Ya estamos octavos Y Norris va con el gabachí Ah, no, no Es un noda, es un noda Es un noda Se pega Russell con Carlos Y si lo hago por fuera Este corre mucho también, ¿eh? Este corre muchísimo ¡No! La va a reiniciar, obviamente ¿Por qué ha frenado ahí, tío? Sí, Drive to Survive tiene Tiene barra libre con eso, ¿eh? ¿Va un poco lagueado? No lo sé Es posible Hay veces que falla un poco Vamos, yo lo veo bien, ¿eh? El juego Lo que pasa es que el OBS va a su puta bola Confirmármelo igualmente ¿Qué hacen, tío? ¿Por qué haces? Hay unos putos cafres, tío Décimos Hemos perdido bastante, ¿eh? O sea, salimos octavos No sé qué está pasando O con detrás Está muy loca la guía, ¿eh? O sea, yo soy kamikaze Pero tengo un límite Es que, ¿qué están haciendo? Es que lo veis normal esto vosotros Venga Gabachín Gabachín acelera, tío Es que va... Mira A tomar por culo, Gabachín Vale Ha habido un momento Que no estaba... Que no podía acelerar Literal, ¿eh? Este es Daniel En su versión kamikaze, amigos Disfrútenlo Verstappen Está gestionando el neumático Sí, le voy a decir yo Lo que tiene que gestionar El puto Gasly Vale Ya sabéis que hemos pasado la vuelta 1 A partir de aquí ya Si hay un toque Hay un toque Y la chupamos, ¿eh? Morado sector 1 Bueno, y este Cuando pueda La saco A la Carlos, ¿eh? Yo solo veo a Norris Yo solo veo a Norris Que está ahí delante Que en el mundial está delante No puede ser esto Esto es lamentable Es que la energía no sobra aquí Son pocas vueltas Pero igualmente me viene bien Podemos usar el DRS DRS disponible A ver, el Ferrari en recta Pechea un poco A ver si podemos intentar algo DRS también lo tiene él Puto Lando, ¿eh? Encima el que le da el DRS a Carlos Es Lando Que es la risa esto Que tracciona muy bien ahí DRS A ver si nos acercamos un poco, tío Venga, vamos Aproximación Quito la energía Aproximación a Carlos Sector 3 en morado Es que el puto Lando, ¿eh? Voy a por él Me la va a pegar muchísimo, ¿eh? Ya empezamos con los putos lagazos Esos de mierda Me estaba, me estaba, me estaba jodiendo muchísimo Hostias Hola, Latifi Algo de información sobre votas No hay sefticar Si voy a sefticar, sí ¡Ey! Está divertido Tengo que ser menos kamikaze Soy consciente O sea, estoy siendo un poco Por los loles kamikaze Pero no puede ser, ¿eh? Si queremos ganarle a Norris Hay que, hay que, hay que Hay que cargarse No, ya sabéis que esto va a ser así O sea, puede salir bien y puede salir mal Esto ya sabéis cómo funciona, ¿eh? Venga Un ceraco Vamos por el tercero, ¿no? O el segundo cero Es que no tenía mucho futuro Esa pelea Venga, hasta luego Es que aquí teníamos que haber clasificado Hoy se ha reducido la ventaja Del líder del campeonato Sanción para Vete 15, no 14 puntos ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Latifi? ¿Piloto del día? ¿Nicolas Latifi ha dicho? Está borracho En el siguiente ¿Dónde está Latifi? 12 Está bien, ¿eh? Tenía tiempo de adelantarlo A ver, tenía una vuelta Y la situación estaba un poco complicada, ¿eh? Esa es la realidad Aquí, aquí la vamos a liar Aquí vamos a hacer podio Aquí, gente La vamos a liar Para bien o para mal Eso ya No es cosa mía A ver Vamos a aplicar lo de siempre De clasificación 100 Hombre, aquí Es que esto es de rectas Y este coche en rectas Es un cohete, ¿eh? Entonces, además aquí El kamikaze puede salir bien Porque Te puedes tirar A ver, te pueden cerrar la puerta Pero Al ser una frenada tan, tan fuerte Siempre tienes la opción De irte por la escapatoria, ¿no? A unas malas No, pero aquí hay que clasificar bien, ¿eh? Yo creo que podemos clasificar Top 5 A lo mejor, ¿eh? Ha dicho con Tifi Cuidado No, no Ha dicho piloto del día Yo creo que ha sido piloto del día La Tifi Porque ha adelantado mucho Bueno Por el accidente, más que nada Esto Esta aquí la vamos a liar, ¿eh? Aquí la vamos a liar Italia 2,7 Venga, venga, venga Vamos Esta ha sido casi Bueno Casi peor, ¿no? Iba a decir casi peor Que la de Austria Ahí, ahí ¿Cómo que decimos? Si tengo un pack lares Sexto Eso me gusta más Este es Luisito Va, Luisito, va Me va a tirar un poquito A salir ahí Este es el sector de la IA Bueno, a partir de aquí Sector 2 es de la IA Pero a partir de aquí Tenemos que reinar nosotros Séptimos Sextos Pues qué pena Ahí está Me ha puesto quinto, ¿eh? Me ha patido un pelín Al salir de Ascari Quinto otra vez Bueno, top 5 Estaría bien, ¿eh? Realmente Sexto Sexto Seguro Ha sido Norris ¿Te imaginas? Quinto Oye, quinto Vale, está bien Hombre, estando quinto Vamos a intentar No liarla, ¿eh? O sea, hay que saber Cuando se puede hacer el kamikaze Cuando no Todo está listo Para la carrera de mañana Pero antes Norris noveno Cuidado, ¿eh? Norris noveno Es solo una décima Es una mierda Claro Ni medio segundo Con Hamilton No está mal No está nada, nada mal Saliendo quinto Depende de la salida Si salimos bien Que eso ya No sé qué va a pasar Pero si salimos bien Cuidado, ¿eh? Salimos bien Saludos desde Monza Nos ponemos terceros En la salida Cuartos incluso Defenderlo No va a ser tan complicado Con este coche Es lo que pasa ¿Qué tal, Javi? Estoy viendo el directo Estando malo Pues nada, que te mejore, tío Cuidado con eso, ¿eh? Yo creo que Defenderlo En realidad con el McLaren No es tan complicado Corre mucho, tío Es que no hay que hacer nada No me falles No me falles Dice Jorge Jorge está Sabe muy bien Lo que estamos haciendo aquí El C-T está un poco loco Le voy a decir Si tal Lo del circuito De Morata ¿Qué es? He salido mejor que Russell Corre en recta también Tienen, ¿eh? Cuidado aquí Vamos por dentro Le ganamos la posición A Russell ¿No? Parece Bien Vale Hamilton y Verstappen Las tienen Nosotros vamos a estar aquí A la espera Cuarto puesto Está de puta madre Y más porque Norris Cuidado a Russell, ¿eh? Que Norris está bastante atrás Aquí hay que ser listos, ¿eh? Aquí hay que ser listos Vamos a liarla mucho Hombre, ahora Kamikaze No hay que ser, ¿eh? Hay que tener cuidado ¿Cómo? ¿Cómo? Se resiente el coaching En el sector 2, ¿eh? Es claramente el fuerte De la IA Bueno, pues estoy cuarto ¡Uh, chicos! Cuidado, cuidado Es que la potencia de esto Es muy tocho, ¿eh? Esto es muy tocho No sé si esperar al DRS Para no gastar mucha energía, tal vez El podio está ahí, ¿eh? Yo creo que es la oportunidad perfecta Para hacer el podio Voy a intentarlo, ¿eh? ¿Me quedo sin energía aquí o no? Cruzamos meta Me lo como Me lo como, amigos Checo quiere defender el interior Le adelantamos ¡Uh, se pelea con Russell! Terceros Esto Hay que defenderlo, ¿eh? Bueno, bueno Que se peleen es lo mejor que me vuelve a pasar ¿Y Hamilton y Verstappen qué hacen? Ojalá se ataquen Sería increíble Russell delante de Pérez Aquí, aquí voy a poner el modo El modo carrera al normal O sea, aquí Kamikaze es lo justo Voy a correr como si estuviera corriendo Yo que sé Un modo en equipo Porque, hombre, un tercero Es para defenderlo bien Esos dos Salvo que se peguen No los vamos a pillar nunca Así que voy a limitarme a A optimizar la energía Para defender Además parece que Verstappen Tiene un poco más de ritmo, ¿no? No está muy cerca Ah, pues, pues no, ¿eh? Volta rápida a Hamilton Voy a guardar la energía Porque aquí yo creo que Russell no va a poder Corre mucho esto No me sancionen No me sancionen Me he cargado el coche Un clásico El suelo roto ¿Cómo? Tanto se ha roto, tío Yo con el suelo Cuando lo he tenido roto Algunas veces No me da mucho problema Bajo un poco más lento Pero no tiene nada que ver Con el alerón, por ejemplo Pues cuidado A lo mejor sí, ¿eh? No tengo muy claro Cuál es la consecuencia todavía Aquí voy a gastar energía No, no lo voy a gastar Porque no me va a adelantar Yo creo Ah, vale, sí Ya noto cuál es el problema Ya noto cuál es el problema Es bastante grave Pero es que ¿Cómo se va a romper otra vez ahí, tío? Lamentable Esta la voy a reiniciar Es que me está vacilando el juego Hombre, yo en mi turn Cuando un abandono mío ¿Por pizianía o qué? Un cachón de otro Mejor que Russell Igual que antes Pero realmente no es mejor que Russell Es que Karma Salen increíble ¿Me están tocando? ¿Qué hacen, tío? Yo no entiendo nada De verdad, ¿eh? Cuartos Voy a intentar repetir la operación que he hecho antes Porque ha sido buena Yo lo del suelo Según qué cosas Me pone un poco de nervio Es que se ha roto demasiado Porque a mí el suelo se me rompe a veces Pero Es que se ha puesto amarillo Tocho Claro, ahí sí que se notaba Vamos a ser cuartos Yo creo Es que está No sé que La IA está especialmente loca, ¿eh? En este campo Pero yo también estoy más loco Que es verdad Hay que decirlo todo La IA está un poco más agresiva Y yo también Entonces se junta todo eso Y claro A lo mejor no A lo mejor no es la IA A lo mejor soy yo Lo que pasa es que como ellos están locos De por sí Va, checo, va O sea, me explico Normalmente yo a la IA la toreo La toreo Sencillamente Porque sé lo que hace Sé cuando te cierras Pero Al yo no estar toreando O sea, yo no estoy toreando Yo me estoy tirando como un chiflado Entonces ya ahí Claro, se monta Se monta el El pollo final, ¿no? Yo sé más o menos Cuando cierran Y cuando hacen historias Y cuando le puedes atacar Y cuando no Pero Como yo no estoy en ese mod Pues 1.1 Cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que El sector 2 Nos va a meter medio segundo fácil Yo creo Es que el sector 2 Es una puta locura La IA, ¿eh? Demasiado circuitos Que el sector 2 Las curvas También es verdad Que mi setup Optimiza la La velocidad punta Pero bueno 1.1 Aquí con la energía Yo creo que lo podemos reducir ¿Eh? Leclerc 0, chulo Vale Sí, lo tenemos ahí Hombre, un cuarto Está muy bien 0, 9 ¿Podemos abrir DRS ahora? No, ahora no Ahora no Porque esto es el final De la vuelta 2 Lo tenemos ahí, ¿eh? Falta rápida de Verstappen El DRS está disponible Está usando energía checo ¿Eh? Yo es que no quiero gastar mucho más Porque si no El coche que viene por detrás Pierde unas tres décimas por vuelta 1.0 Joder, qué pesadilla, ¿eh? 0, 9 Tenemos que abrir DRS La segunda recta Eso va a ser importantísimo Me temo que no vamos a hacerlo Porque es que estoy viendo Que aquí En el sector 2 Míralo, míralo ¿Cuánto nos abre? Medio segundo Tres décimas, ¿no? Ahora tenemos que usar energía Aquí para recortar Esto ya es una putada Hubiera estado mejor aquí Abrir DRS Sencillamente Y no usar energía Pero bueno Es que, a ver No tenemos coche Para pelear a esta gente Esa es la realidad Pero bueno Lo estamos intentando 1.3 Va a abrir DRS No va a abrir por nada Encima Si está un segundo De verdad Declaro 1.2 El volante del SFMIR Sí Tenéis comando Ah, no, se va, se va Bueno, está Cuarto Igualmente está muy bien Norris está sexto Le vamos a quitar Cuántos puntos Y el cuarto son 12, ¿no? Y el sexto son 8 4 puntos 4 puntos, bueno Estaba a 14, creo Se pondría a 10 Bueno, pues nada Bueno, hay que vigilar a Dekeler Cuidado que tampoco No puedo despistar Que Ferrari tiene ritmo El coche que llevamos delante Nos saca 2,0 segundos Ya se podrían atacar delante ¿No, tío? Ya que están ahí Tan pegaditos Hamilton y Verstappen Están muy pegados Le va a atacar Yo creo Le está atacando Se pone primero Hamilton Lástima que es la vuelta Así, mira Pero bueno Última vuelta Repito Última vuelta Y Checo también Habiendo de res Bueno, cuarto Se ataca Ojo, ¿eh? 0-5 Se ha echado encima Al pudo de Dekeler Se están atacando Otra vez Verstappen En paralelo En Ascari Poca broma No, que no Va a adelantar Perda Verstappen No me lo creo Oye, tú ¿Qué haces tan cerca? ¿Qué haces tan cerca, tú? ¿En qué momento? Si eres un puto Ferrari Que en recta corre Menos que una bicicleta, tío Pero es detrás de Verstappen Sí Bueno, cuartos Está bien Está bien Le quitamos 4 puntos a Norris Nos ponemos a 10 ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿En todas las carreras Va a ser piloto del día la Tifi? No entiendo nada No entiendo nada Piloto del día la Tifi Segunda consecutiva Qué grande Qué grande ve en Nicolás, eh Quitando victorias por ahí a la gente Bueno, cuarto El mejor del resto Hemos sido el mejor del resto Unas cuantas veces ya en este Mundial, eh Es un gran resultado De no ser por las camisacadas O sea, las camisacadas O sea, las camisacadas ¿Cómo se diría? Camisacadas Pasemos a elegir al piloto del día De no ser por las camisacadas Estaríamos detrás de Norris Le doy mi voto a Nicolás O sea que en Australia No, en Austria Si no fue la pinza muchísimo Y no sé cuál fue otra Gracias a todos por acompañarnos Nos vemos en el siguiente Cuarto El mejor del resto A ver, clasificación Estamos ahí 10 puntos Lo que hemos dicho Vale Adelantamos a Carlos Vale Y Russell Poquísima broma Que está también ahí, eh 73 O sea, Russell está a 15 puntos Lo que pasa es que tiene mejor coche Y no creo yo que Le podamos plantar cara A ver ¿Cuál es la siguiente? Pero es que ni me acuerdo Como puse un orden Imola Hostias Hostias, mal, eh Aquí Ferrari nos va a penetrar Yo creo Yo en Imola No sé ni lo que ponía 99 Es que Imola Imola y Portimao No me acuerdo Bueno, da igual En Imola y Portimao Era como diferente La dificultad que ponía Si ponía carrera 100 Lo hacía como al revés Esta es la décima carrera Vale Bueno, esta va a ser complicada, eh Aquí Ferrari yo creo Va a estar mejor Cada vez que nos estrellas Ya, a ver, sí, no Si es que al final Si fuera un Si fuera un campeonato serio Yo en Austria No hago eso Está claro que no Lo de Austria Fue bastante gracioso Pero nos reímos muchísimo, eh Con el escúchame Escúchame Y me puse ahí Es que intenté hacer Un adelantamiento a tres A la vez A tres que estaban En paralelo ya Y yo no estaba En paralelo con ellos Lo que pasa que bueno Es lo que digo, ¿no? Estamos aquí para reírnos un poco Vale De Imola además No tengo setup Así que apelo Esto es apelo máximo Puf, no sé yo, eh No sé yo No tengo mucha confianza En este Este gran premio Pero bueno Estando delante de Norris Me conformo Primero su Noda Y Gasly Los Alfa Tauri Pues es que este gran premio Aquí sí que necesito práctica, eh Sinceramente Esto va a ser Una debacle A ver, no es Mónaco Pero Practicar aquí Ya tú sabes No está de más Va a ser la peor quali de todas, eh Mónaco Fue creo que 12 al final Algo así Es que el primer sector Es muy de tenerle El feeling pillado Esta parte también Voy súper torpe P11 Como en Mónaco, ¿no? Al final fue también algo así P10 Y salvada de duro Yo diría Ha sido una mierda P11 Ha sido una mierda Es que Es un circuito que es muy importante También la práctica Monza es Totalmente lo contrario Monza es un circuito En el que puedes entrar casi sin practicar Y medio hacer una vuelta buena Pero esto no Aquí Pero bueno, es la gracia de esto, ¿no? Entrar a pelo Al final Me ha metido un repaso Me ha metido un repaso Señor repaso que nos ha pegado Pero igualmente Señor repaso Pero solo está tres posiciones por delante Cuidado Que si hacemos una salida Lo que pasa es que no salimos bien nunca, tío Ya voy a dejar de decirlo Si hacemos buena salida, sí, claro Y después hacemos una mierda, ¿no? Esto lo voy a dejar igual Porque con la paliza que nos ha pegado Pues No está lloviendo, ¿no? Está nublado Está sencillamente nublado Bueno, aquí adelantarnos En realidad iba a decir Adelantar aquí Bueno, pero en el juego no es tan difícil Adelantar en el juego aquí No es complicado Si tienes el de res Lo que pasa es que, claro Aquí el de res Te va a durar dos vueltas Como es un tipo Hay que salir bien No es que no lo quiero decir Porque ya lo gafo Ya lo gafo La tifi compró la encuesta La tifi está La tifi está Tiene hackeado el juego entero Yo creo, ¿eh? Porque ya en Brasil Sacó tajada el tío Salremos bien Toda vez en la vida Ni de puta coño Esto no es mala salida No es mala salida, ¿eh? Lo que pasa es que la curva 1 Aquí siempre la IA me la lía La IA me la lía Tremenda poesía Cuidado ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis lo que digo? Obviamente voy a reiniciar Es que yo ya no sé dónde Si quieren me meto Me ha dado rabia, tío Porque he salido bien, coño Ahora voy a salir como una mierda Y no me van a dar Ya verás Me salió igual Bueno, Ocon no ha salido mal Peor Bastante peor, de hecho Norris mejor Prefería al otro, ¿eh? Prefería que saliese bien Ocon y mal Norris Bueno, igual A ver, por favor Me dejáis el espacio Yo dejo espacio Pero vosotros también a mí Vale Me sirve, me sirve ¿Qué hace? Ojo, ¿eh? Aquí le van a liar Yo voy a buscar aquí Ah, me ha... Ocon, cabrón Me la ha jodido, ¿eh? Iba a hacer la contratrazada Pero Ocon se me ha puesto en la derecha Bueno, no pasó No pasó nada Es que me he echado mucho para la izquierda Para hacer la contratrazada Evitar golpes ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo flipo con esta gente, ¿eh? ¿Un poco de kamikaze ahora? Es que ahí literalmente era suicidio Eso no era ni kamikaze Bueno, sí Era exactamente hacer el kamikaze Charles Yo a Charles No me va a molestar lo más mínimo Ya lo digo, ¿eh? ¡Oh! Que tengo el coche más veloz En velocidad punta Lando Toda la vida se resume en esto, Lando Cada uno de los momentos del campeonato Nos llevan hasta aquí Lando tiene delante a Carlos Cuidado, ¿eh? No te lo pienses mucho, Lando Bueno, mucho mejor que la clasificación ya, ¿eh? El sector uno es que es lo que digo Es muy de fin La bandera verde La bandera verde dice Ha pasado algo ahí No puede ser que quede justo delante a Norris otra vez, ¿eh? Por favor, ¿eh? No lo pienso admitir Esto va a acabar con los dos McLaren en el muro Gente El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Abrir el puto Leclerc, qué pesado No se cansa de estar ahí el tío Le resen la siguiente vuelta Norris Es que va a adelantarlo va a ser muy complicado Porque es que tiene mi mismo coche Que tiene el mismo coche que yo D-R-S disponible D-R-S disponible Bueno, claro Él también lo va a abrir Y vamos a entrar en el En el bucle No quiero gastar energía, tío Le va a dar Carlos el D-R-S a Norris ¡Otra vez! Esto ya lo ha pasado antes, ¿eh? Era al revés Era Norris dándole de revés a Carlos El caso es que siempre Trabajan entre ellos Pues putearme a mí Al final, el objetivo común Es putearme a mí, ¿no? Y lo consiguen Carlando Me tenéis hasta los huevos Anda, que este pesado también de Leclerc, tío ¿Puedo intentar salir cerquita de él ahora? No sé No sé Es que también lo hace muy complicado Corre mucho Corre tanto como yo Ese es el problema ¿Se comerá un amago? No Ojo delante, ¿eh? Delante Carlos Se está matando con... Con dos o tres Uf ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? No entiendo nada, ¿eh? De aquí podemos sacar tajadas Cuidado, ¿eh? Hay que estar muy atentos aquí Se va a quedar una encima Uh, se atacan Qué pena que no sea Carlos con Norris, ¿eh? Hostias Para nada Norris no te lo... No te lo pienses mucho, ¿eh, Lando? Uh, me tiro Ay, Lando, el hueco Compañeros de equipo, Lando Lando Qué grande, Lando Qué grande, Lando Lando Cuidado Bien Entra en box Hostia No, Lando, ¿no? No, no, no se la escapada No seas tan cerdo, ¿no? Hijo puta, Lando, ¿eh? ¿Me queda energía? No, ¿eh? A mí tampoco, Lando A mí tampoco me queda energía, Lando Oh Y se matan delante Ocon Pasa, Lando, tío Esto va a acabar mal Esto va a acabar muy mal, ¿eh? Tenemos que estar atentos Tenemos que estar atentos ¿Qué a mí qué hace? ¡Carlos! Hijo de puta, Carlos Es un hijo de... Es que te mereces todo lo malo que te pasa en Ferrari Es que no deja lo... Esta vez he visto venir que no me voy a dejar el hueco Y he levantado porque sabía que... Eso acababa mal No he levantado, no He frenado He frenado fortísimo Se mata, se mata, se mata, se mata Se mata, se mata, se mata Es que, ¿qué estás haciendo, tío? No, ahora he ido con cuidado porque estoy sexto Estoy delante de Norris Y he dicho, mira Vamos a dejarnos de gilipolleces Pero bueno Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, telita Este circuito es una locura La IA está zumbada de la cabeza Lo de la IA no tiene ningún sentido Se ha quedado sin energía, Carlos Bueno Delante de Lando H, lo importante Ha habido... Buena carrera, ¿eh? Es que Imola en este juego es... De locos Me he visto chocando con Sainz Pero... Pero porque siempre el piloto del día... No es la Tifi, ¿vale? Pero entenderéis lo que quiero decir Ha habido una Y no ha sido la que he frenado No Ha habido una en la que casi me he trabado a Carlos Ha entrado en paralelo con un Mercedes Y no sé qué curva ¿Cuál es? Acuaminerales, ¿no? Es que ¿cómo puedes entrar en paralelo? Ahí está Iba tan lento que no... Yo no sabía si lo iba a poder esquivar Bien, Lorris Bien, Lorris Habría que poner Imola en todas, ¿eh? Habría que poner todas las carreras en Imola Es increíble, tío La IA Fernando III Al final, cuando haces el kamikaze Estoy evaluando si merece la pena hacerlo o no Y he estado a punto de hacerlo, el kamikaze Pero me he echado para atrás He dicho, no, no, quita, quita Que ha sido cuando Casi adelanto a Sainz Pero es que no me deja los huecos, tío Es que ha sido muy cerdo, ¿eh? Pero a eso me refiero cuando... Cuando digo que ya sé cómo funciona A la IA Yo sé lo que hacen y por eso he frenado Me sabía que... Pero no hay que intentar No, Lorris Dos puntitos más Venga, estamos a ocho, ¿no? Estamos a ocho, gente Gracias a todos por acompañarnos Nos vemos en el siguiente Brassel ahora sí que nos ha abierto un poco Y el Cantra Unbox ha sido un AlphaTauri, ¿no? Creo ¿Cómo va la tarde? Pues con mucha risa Estamos aquí pasándolo bastante bien, hay que decir Y aquí están Han parado tres Russell... Bueno, el falso Russell, que es Albon Sunoda y Vettel Qué interesante Oye, eh... Habría que poner todas las carreras en Imola, ¿eh? Yo... Acervallán Buah Me encanta el orden Porque no sé cuál es el siguiente Como lo puse aleatorio Bueno, no aleatorio Pero me lo inventé No sé cuál es el siguiente Y eso me encanta Eso de no saber qué carrera es la siguiente Mola bastante Esta que es la undécima No, no sé cuál es Pues Acervallán es otro... Pero porque he puesto... Bueno, en general todos los circuitos requieren práctica, ¿no? Está claro Pero hombre, Acervallán, tío Que es otro urbano Claro, Imola al final Lo hemos hecho bastante... O sea, lo hemos hecho bien Lo que pasa es que la primera vuelta Que es la clasificación Te pilla un poco... Puff El castillo, tío Nos la vamos a piñar en el castillo, ¿eh? O sea, cada vez que llega un circuito Pienso ¿Cuál es el punto en el que Voy a penalizar más El no haber rodado? A ver, en Imola es casi todo En Imola es todas las curvas Literalmente El sector 1 especialmente también Seguramente El sector 1 es... De Imola es tremendo Porque es muy rápido Es de tirar el coche Y de tener confianza con el coche Y de... De tener ese feeling, ¿no? Yo aquí diría que es el sector de... Bueno, el del castillo Probablemente Porque el primero es mucha recta El tercero es todo recta Entonces, bueno... No es muy complicado ¿Tengo setup de esto? Juraría que sí Bakú, ¿no? Vale 2,5 vueltas Sí, está bien ¿Hay alguna manera de que no se me crashe Twitch en el ordenador? No sé... No tengo ni idea Busca por internet un foro o algo A ver si a alguien le pasa lo mismo Buah, este circuito Esta referencia que viene ahora Es que, claro ¿Dónde freno ahora, tío? Es que... Es que es lo que pasa ¿Dónde freno ahora? No lo hemos hecho ni mal, yo diría Hemos salido bastante bien del paso De esa frenada No está mal He patinado ahí Seguro que pierdo alguna posición más El sector 3 nos va bien Siempre suele... Suelo recuperar algo, ¿eh? Está un poco largo Venga Nuestra velocidad punta ¿Dónde está? Que yo la vea Recupera algo ¿Cómo que décimo? Recupérame algo, McLaren Dame algo Recupérame, anda Dame algo Me vas a dejar décimo ¿Vas a ser tan cerdo? Me vas a dejar décimo ¿Qué cerdo? Ni noveno siquiera Los dos Ferrari Los dos McLaren Los dos Red Bull O sea, perdón Los dos McLaren Los dos Ferrari Los dos Red Bull Los dos... Mercedes ¿Seis? ¿Quién se me ha colado, tío? Tanta O sea, Norris Séptimo ¿Quién se me ha colado? La clasificación ha terminado Y vamos a recordar ¿Quiénes han sido los mejores? Lo de Fernando Tiene cero unidades de sentido Norris nos mete ahí Tres decimillas Mañana volveremos Para presenciar el gran premio Claro Tres decimillas Pero son cinco posiciones Es que En Imola Nos había metido Bastante más de tres décimas Pero eran solo Dos posiciones Aquí son cinco, tío Cosas que pasan A ver Claro Si nos ha metido tres décimas ¿Qué puedo ponerle? Una más Como mucho Una más Tampoco me voy a columpiar Bueno A ver Parte positiva Aquí se puede adelantar Aquí al igual que Imola A ver Es más fácil adelantar Aquí que Imola Pero Sí Aquí La recta Esa final Santo cielo Además Yo creo que Nuestro coche Sí que puede sacar ahí Ventaja Y Fernando Está rotísimo Puto cheto El cheto Fernando Vamos Antes hemos salido bien En Imola Muchísima salida Muchísima salida ¿No? ¡Pero macho! Bueno, bueno ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Me han tocado por el lateral Por detrás ¿No? Bueno No pasa nada Yo vivo con esto Ya estoy acostumbrado Había salido bien, tío Puta rabia Ya no he salido tan bien ¿Qué? Me da mucha rabia Que salgo bien Me metes un piño Y ahora ¿Qué pasa, tío? Bueno No pasa nada Vale, bien ¿Dónde está Norris? Es lo único que va a importar Russell fuera de la sesión ¿Qué hace aquel? ¿Pero por qué? Eh, vamos a ver ¿Por qué ha frenado así, amigo? No sabía ni por dónde meterme Para esquivar, eh Russell fuera Esa es una posición para el nano Posición para el nano Ah, no, perdón Pero es Russell Es Albon, eh Cuidado No os equivoquéis Es Albon Porque esa Esa notificación No tiene el cambio de nombre No es posición para el nano F Bueno, yo creo que con este coche Que tenemos aquí Ya hemos visto Que en la recta Con el Ferrari No suelen resistir A nuestras embestidas, eh Especialmente Con esa pedazo de recta Que tenemos al final Esa recta Que tenemos al final Nos puede dar la vida Vamos a intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que gasto mucha energía, tío Haciendo esto Pero es que si no lo hago ahora ¿Cuándo lo hago? Voy a jugar con la energía, yo creo Sin energía A pelo A pelo porque puedo Ahora meto un poquito de energía Para terminar de adelantarlo La quito otra vez Increíble este coche Bueno, está bien Está dentro de Sainz Alonso ¿Dónde está Norris, tío? Delante de Alonso Pero no está mal Estamos corriendo bien, eh Va a ser Bacu Así a pelo Esto no va a dar mal Voy a intentar hacer Lo mismo que he hecho con Leclerc Con Carlos Porque estoy viendo Que están muy juntitos aquí Y aún no hay DRS Con lo cual O sea, en esta situación Nos viene mejor Es mejor que no haya DRS Porque por velocidad punta Somos mejores que el Ferrari Pero si abre DRS Ya es muy complicado Tenemos que estar cerca Es lo que pasa Más cerca todavía No estamos mucho más lejos De con Leclerc antes, eh Estamos más o menos En la misma distancia Yo diría Venga Hagamos gala De nuestra velocidad punta otra vez Y nos está costando Un poco más ahora, eh No sé si nos va a dar Estoy gastando Muchísima energía Se va a defender Por fuera Bien Vale Me he gastado Muchísimas baterías Espero no pagarlo caro Aquí tiene DRS de Ferrari ahora Igual había que haber esperado No sé Podría haber esperado, sí Y abrir DRS aquí No lo sé Da igual Es que no estoy Pa' esperar mucho Tampoco Ahí está el nano Llegaremos al nano No lo sé Tenemos que abrir DRS, eh Y no lo veo fácil No lo veo nada fácil Abrir DRS ahora 1.1 No me lo creo Gasto energía Pa' abrir DRS Esto es vital 0.9 Gasto energía otra vez Esto es importantísimo Aunque sea pa' aproximarnos Simplemente ya Ni pa' adelantar Simplemente pa' estar ahí Que dan dos vueltas Esto es muy largo Bueno, esto es muy largo Esto es cortísimo Pero con esta recta tan larga Nunca se sabe DRS Vale, bueno Eso está bien Porque corremos mucho Sin DRS ya Pero con DRS ni te cuento Alonso no está abriendo DRS Con... Sí, ¿no? No lo tiene abierto Lo tiene cerrado Sí Igual es que no se estaba viendo bien Por la definición del juego Este también lo abrimos DRS Tengo que estar más cerca Ferraris se queda ¿Qué pasa ahí delante? La está liando Es que ya este campeonato se está convirtiendo En algo personal contra Norris Tengo que adelantarlo sí o sí, tío En el mundial O sea, es que voy a dejarlo hacer el kamikaze Simplemente pa' poder ganar a Norris Ya es que... Es algo que necesito Vamos a abrir DRS Eso está bien Eso está muy bien A ver qué velocidad tiene el Alpi Voy a esperar a que esté el coche reto Si me lo permites Aquí trompear es facilísimo Muchas gracias It's Neck Por la suscripción Con Prime Bienvenido Welcome Se agradece mucho ¿Me lo tomo? Me falta punta, eh ¡Me falta punta! Es que no puedo tirar No, ya estoy corriendo Estoy corriendo serio, eh Me he puesto en modo serio Saca volka mi kaze Es que lo de Norris Lo de Norris Me está empezando a tocar los huevos Es que necesito ganarlo Eh... ¿Qué podemos hacer? Intentar adelantarle en la recta de meta Yo creo que tenemos más ritmo que él Es que como ahora de DRS estoy jodido, eh ¿Qué están haciendo ahí? Por Dios ¿Te imaginas que se piña? Sería increíble Me va a meter cuatro puntos Norris No me lo creo, tío Es que tiene DRS Esa es la putada que tiene Está en el tren Se queda sin energía, Fernando No es una broma eso, eh Quedarse sin energía Yo tampoco tengo Estamos todos igual, tío Qué lástima, eh Iba a gestionar un poquito mejor la energía Igual la delante 1% Me he quedado sin... Sin... Cero unidades de... De energía, eh Se acabó la carrera Putolando Está empezando a hincharme los huevos, eh Lo de Norris Oye, no, no, no Me estás vacilando Me estás vacilando Me estás vacilando Pero de una manera Que me está empezando A molestar Tres carreras Piloto del día Nicolás Latifi Estamos de broma Tres de cuatro, eh Ahí llegan los ganadores Sí, sí Esto es una broma Lo de Latifi, tío Me están troleando fuerte, eh Latifi, Latifi Magnussen y Latifi Max Verstappen estará muy satisfecho con su actuación Es que nos está penalizando la clasificación con Norris Pero es una putada porque no podemos hacer nada más Porque la clasificación es la primera vuelta que hago En el circuito Entonces, no Ayer me salieron buenas clasificaciones Es curioso Pero hoy no me están saliendo muy bien Pero es que yo lo que veo normal es lo de hoy Es que entras a un circuito de primera y Dar una vuelta buena es complicado Eh, un segundo a con Norris solo ¿Hemos hecho? Al final, joder A ver, clasificación Puto Norris, tío Otra vez Arremar 12 puntos otra vez Bueno, estaba a 14 antes No, al empezar el directo estaba a 14 Puto Latifi Nos está troleando a todos además, eh Japón Uf, otro circuito en el que os clasificamos bien O estamos muertos Y mola Es que claro Y mola, amigos Uf, Japón es el circuito de la IA Ultra Tocha, ¿no? No me acuerdo que ponía aquí 99, no sé Bueno, voy a meter una paliza en la Quali Que voy a fliparlo, eh Es que lo de la Quali es tremendo Se vienen lloros, gente Se vienen lloros Carrera 12 Es que nos quedan 5, ¿no? 5 carreras A ver, 12 puntos en 5 carreras Sí, pero Tenemos que hacerlo bien Si no Vuelta única Vamos allá Latifi el nuevo Sena Es que es una risa esto, eh A ver, Japón, Japón, Japón Japón Vamos Uf Circuitos Este circuito es complicado Este circuito también es De telita Vaya calendario que he puesto No podría haber puesto Francia Bueno, esta primera curva Digo lo mismo que en Imola, eh Necesitas el feeling con el coche, tío Soy Rigiardo totalmente Estoy respetando el lore De Rigiardo Al sector 1 A la basura Décimo Me parece Un décimo Me parece hasta Decente Para haber hecho una mierda Como la que he hecho A partir de aquí Yo creo que más o menos Me puedo defender A ver si Norris No sale muy bien Estamos dependiendo De lo que haga Norris Tío Qué lamentable A ver si recupero algo En la recta Décimo Por lo menos, tío Es que para ser un décimo Es que nos ha adelantado Hasta el gabacho Décimo Bueno, hemos recuperado Final 1 A ver Norris A ver dónde estás Hombre, Norris en este circuito No debería estar muy arriba, ¿no? Porque McLaren En este tipo de circuitos No está yendo muy fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande dando! ¡Hostia! Oye, está justo... Medio segundo Pero volvemos a lo mismo Medio segundo Pero está justo delante Salimos bien No se la pierdan Seguro que será Salimos bien Lo de siempre No, pero si salimos Ya no hay ni que salir muy bien Si hacemos una cosa decente Podemos intentar atacarle Por fuera en la 1 Yo creo que no sería una locura O sea, si salimos normal Simplemente Y le adelantamos en la 1 Además, podemos intentar Que pierda posición él Con los de detrás Hombre, que no puntúe Norris aquí Sería increíble Si Norris aquí no puntúa Y nosotros quedamos el... Séptimo Octavo Bueno, ya le estaríamos quitando 6-8 puntos No, más o menos No, 8 es el sexto 6-4 puntos Le estaríamos quitando Sí, bueno Lo tomo Hay que decir que Haciendo los circuitos En práctica Son más rápidos Que Richardo La realidad Jajaja 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 No, pero los estoy notando Más hoy que ayer Ayer hice unas vueltas En clasificación Que me sorprendieron Para ser la primera Bélgica Me salió muy, muy bien Increíble Gran Bretaña También me salió Bastante decente La mejor fue Bélgica Bélgica fue increíble Pero hoy no ha habido Ni una vuelta Que haya dicho Wow Está bien Todavía nos han sido Todos muy pecheantes Vueltas de mierda Pero bueno Es lo gracioso también Como digo Vale Hay que salir Más o menos Lando 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 ¿Eres? ¿Eres? ¿Me he cansado? Lando ¿Qué estás haciendo? Lando ¿Hay daños? Se lo tengo que preguntar Si hay daños Religiados Tío ¿Qué? ¿Te imaginas que me sancionan Por adelantar con bandera amarilla? Sería espectacular ¿Quién ha sido? Tío Oye Te quedas ahí No me jodas Lo de la IA es de loco Que después me digan Que la del 21 No es agresiva Aunque Seríamos capaces De atacar a Fernando No te preocupes Por los neumáticos Están bien Estamos en un sandwich De alpín Norris noveno Vaya Tengo que intentarlo ¿Eh? Venga ¿Le recortamos en recta algo? Uno Uno punto Le estamos recortando en recta ¿Eh? Parece que Fernando Tiene un poco más de ritmo Que Carlos Ocon La parte buena es que Ocon No es tan rápido ¿No? No nos va a presionar mucho Parece Este sector uno Es un desastre Lo pido perdón Pero es que Mucho más no puedo hacer Hago lo que puedo Con lo que tengo Uno punto cinco Vale Pero el sector uno Siempre me mete en tiempo ellos No me preocupa demasiado En el segundo Y en el tercero Se puede Recuperar algo Coño está aquí Ocon Es que el sector uno Me han metido la paliza Ahí entra un poco Largo Hombre Si Fernando Atacase a Carlos Me hace un favor Mira ya ha puesto a 0.7 A Ocon Tío Hay unas diferencias Muy bestias Entre ritmo Entre un sector Y otro No tiene mucho sentido O sea A Ocon que estaba pegado En la horquilla Y de repente Se ha puesto a 0.8 Tío Esto no tiene ningún sentido Son diferencias muy grandes Con la IA Que no vienen a cuento Pero bueno Míralo el coche Magic Me he quedado corto Me he quedado cortísimo Y me he comido los volardos Tío Me he quedado muy corto En la frenada DRS permitido Pues ataca Fernando Ataca Es el momento Está muy cerca Toma esa curva 1 Bueno ya está un poquito mejor El sector 1 Yo creo Mejor que antes No ha sido tan desastroso Es normal también Vamos mejorando Vamos cogiendo confianza Ocon 0.9 Me he quedado corto aquí Tío Me he quedado cortísimo 1.9 Ocon 0.8 Ocon no creo que nos dé problemas Es que esta gente también Abre DRS Fernando y No los voy a pillar nunca Porque ellos tienen el DRS También Bueno Si le ataca Si le ataca Cuidado Pero no tiene mucha pinta Está muy cerca Lo podría intentar Realmente Le podría tirar el coche En la 1 Es que yo necesito Un empujoncito Yo no voy a llegar solo Necesito un empujoncito De alguien Que me ayude Pero es que no le va a tirar el coche Está pegado Es una prolongación De Carlos Bueno estoy delante de Norris Eso es lo importante Ya vale El sector 1 más o menos Estamos mejorándolo Un poquito Al principio ha sido un desastre 0.6 Igualmente me recortan Parece que lo soltamos Pero no terminamos de soltarlo 0.8 otra vez aquí Siempre igual No le va a atacar nunca Fernando está ahí En plan De vacaciones Voy a guardarme la energía Que no le ataca Ni por una apuesta Tío Además ya me da igual Que le ataque Porque es que ya no Le voy a pillar 0.9 Okor está abriendo De resto Ahora le ataca Que cerdo Ahora que ya No me sirve de nada Grande Le ha adelantado Me acaba de adelantar El tío Bueno delante de Norris Hombre hay que buscar La parte positiva Le vamos a recortar Cuantos son Cuatro puntos ¿No? Otra vez Vamos a recuperar Lo que nos acaba De meter el anterior Ups Estoy largo Estamos cerca ahora Al con que antes Lo que pasa es que La energía me la pienso guardar Madre mía De hecho Esa curva Peor que nunca No te iba a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar No tengo energía Tampoco puedo hacer Mucho más No te vas a tirar Ahí Ya te lo digo Si se va a tirar Pues yo te voy a defender No le pases Norris Norris malo Norris caca No le pases Menos mal Que no lo ha pasado Menos mal Menos mal Que no lo ha pasado Bueno Carrera terminada Cuidado con el monoplaza Al entrar Bueno Cuatro puntos Recuperamos lo que Estamos a ocho Estamos a ocho otra vez Ey Por fin Tiró todo el día Se acabó La estafa de la tifi Se acabó Bueno Séptimos Está bien Y si predicción Yo no sé Ni las predicciones Ni cuáles son No las estoy leyendo No las estoy leyendo Oye buena carrera Hasta divertida Final también Defensivo Ahí con Con Es que el campeonato Ha dado un giro increíble Lo de versión kamikaze Voy a tener que quitarlo Porque ya Me he quitado de la cabeza Esa versión risoria Ya no estoy en modo chistoso Estoy en modo Quiero ganar a ese cabrón Entonces estoy corriendo Como si No mal Cuatro puntos Es que Es que Vamos a ver Eso como se traduce Aquí Nos quedamos a Ocho Ocho puntos Eso es nada Eso es nada Lo que pasa es que Si queda adelante La siguiente Otra vez Nos toca Remar contra corriente Venga Para atrás Australia Pero que pasa Todos los putos circuitos Que requieren Y encima Lluvia Venga amigo Hasta luego Otro circuito Que si no practicas Eres una mierda Maravilloso Lo dejo 99 No se No se ni cual ponía La verdad Me da igual Esto me parece Una risa Madre mía Australia Pero que En que estaba pensando yo Tío Aquí Tengo un mal presentimiento Aquí no vamos a quedar Delante de Norris Me temo ¿Cuáles serán Las últimas tres? Portugal Era una de las últimas Y Canadá también Cuidado Esas dos las podemos hacer bien Yo creo Bueno Portugal No se No se yo Lamentable Este circuito Poca broma Me voy a hacer un Ricciardo en toda regla Me voy a hacer un Daniel A ver Setup Vamos a montar el setup De Australia Portugal Canadá Y no me acuerdo Cual era el otro Hay un tercero Pero no No me acuerdo Bueno Se vienen lloros Gente Se vienen lloros Ay Dios Qué bien Tengas Haciendo Ok Y no me acuerdo Décimo, parece que haciendo una mierda Quedamos décimo, ¿no? Es un poco lo normal No sé yo, ¿eh? Bueno, esa curva Que es bastante jodida No ha estado mal, ¿eh? Vamos, la he cagado ahí, tío Bueno, está octavo y sigue octavo, ¿no? Creía que la había cagado muchísimo en la última, ¿eh? Bueno, no ha estado mal No ha sido una vuelta muy mala No ha sido, a ver, no ha sido muy buena Pero para ser así a la primera no está mal Octavos Norris Pues te has quedado ¡Delante, delante! Completamente inesperado Completamente inesperado Bueno, Norris décimo A menos de una décima nuestra A la vuelta A ver, es mejorable, pero Madre mía ¿Qué opinas de Lando? Yo creo que si tiene un coche competitivo puede competir mundiales con más No rige muy buen piloto Por supuesto Que yo creo que si tiene un coche competitivo puede dar batalla Voy a ponerle Bueno, espérate No, claro Que es lluvia Voy a poner 100 y que dé gracias Se me había olvidado que eran lluvias, tío ¡Hostia! ¿Pero qué me torturas? Gracias por acompañarnos de nuevo Comienza otro gran premio de Fórmula 1 ¡Hostia! ¿Pero por qué? O sea, creí Yo ya me estaba olvidando de que llovía He dicho Bueno, he hecho una buena cual Igual me libro, ¿no? Me libro de tal Esta más lluvia intensa Es que esto es increíble, tío Bueno, va a ser lamentable Ya a pedir perdón de antemano Ah, no, es de Intermedia Creía que... No sé Me había parecido que era en plan full wet Pero no, no Es Inter Delante Fernando Y del que está delante mía ¿Quién es? El que está justo enfrente Es que no lo veo Red Bull ¿Red Bull es? Sí, ¿no? Y después un Ferrari también Allí, que es... No sé, Carlos Bueno O sea, está El Alpine Un Red Bull Y dos Ferrari Está feo, ¿eh? Está feo, ¿eh? Hombre, el Alpine No sé, pero... Los dos Ferrari en agua Es que aquí adelantar Es muy complicado O sea, adelantar es muy complicado En seco En seco En agua Olvídate Se vienen cositas Se viene lamentabilidad Vamos Va a ser increíble Voy a tirarme del interior O sea, tirarme quiero decir Defenderme de Norris Perdón, Fernando Dejo el hueco por ahí Pasa si quieres Los gabachines, ¿eh? Cuidado Yo me quedo aquí Que termine la carrera Pueden poner ya la bandera cuadros Eso está permitido Me dio por mí Lo que no sé es que hace Pérez Detrás de los dos Ferrari Eso es lo que me despista Bueno, primera vuelta Voy a ir en modo cagón A pillar un poquito de sensaciones Vale, vale Oye, me viene muy bien Que esté Oconi Alonso Delante de Norris Eso me viene muy bien Pérez Lamentable Los Ferrari haciendo tapón Bien Yo no me la voy a jugar Lo más mínimo Ya lo aviso Porque este resultado es muy bueno Le estaríamos metiendo a Norris 6 puntos, creo El kamikaze a bordo, amigos El kamikaze A bordo A ver No me la voy a jugar Pero si veo la puerta Cuidado, eh No me la hablas mucho Checo Pérez Es complicado O sea, que la puerta esté abierta Es complicado, eh En este momento Estaríamos a dos puntos de Norris En este momento estaríamos a dos puntos de Norris en el mundial Me he equivocado de referencia Me he equivocado de referencia ¿Vuelve? Vuelve Me he equivocado de cartel, tío No me lo creo Es que no lo he visto con la lluvia Me creía que faltaba un cartel más Por aparecer Por aparecer Corre poquísimo este Uh, vaya defensa, ¿no? Ha hecho un movimiento ahí A final de recta Que cuidado Lo recupero No, Norris Se lo he puesto en bandeja Es que soy tontísimo ¡Qué grande locón! Grande, mi cabacho Está rápida Que los tapen Estamos igual que antes Es que el coche en recta Corre un montón, eh En lluvia sigue siendo así No cambia la historia Es que la lluvia No deja ver algunos carteles, eh O sea, que no sabes si son Aquí si se ven bien Pero en la recta aquella de antes Siguen los Ferrari taponando a Checo Ahí O sea, aquí, claro Se pone ahí borroso Hay un cartel que parece que sí Que está escondido detrás Y no se ve En el que yo me creía Que faltaba otro Bueno Yo me estoy limitando a sobrevivir En serio Otra vuelta rápida Bueno Pues nada Vuelta 4 Hay una micronda ahí El ritmo no es muy malo, eh De wayfit O sea, yo esto Si fueran Si son 5 vueltas más Pillo un ritmo bastante competitivo Yo creo Que me refiero A pasar una carrera así rápida Tal Pensaba que iba a ser mucho peor, eh ¡Suscríbete al самоatita a vos phải! ¡Suscríbete al fino the pas questions! esta curva en lluvia la verdad es que estoy en un muy conservador en la última pero porque no tengo ningún tipo de feeling si es que ahí si te pasas un poco te vas a la hierba atención, última vuelta repito, última vuelta la ventaja respecto a tu compañero de equipo es 2,5 segundos última vuelta vale vamos a quitar más a terminar vamos a meter un segundo incluso aquí me reconta seguro porque estoy yendo yo con un conservador aquí pero bueno poca broma estamos al final ha sido menos menos malo de lo que imaginaba 6 puntos no a Norris esto significa que nos quedaríamos a 2 piloto del día Verstappen hombre, menos mal menos mal da los puntos ahora que me voy de minutos vale, ahora los doy que puntos son que había que hacer aquí cuáles son las predicciones ahora los doy es que no sé ni qué tipo de predicciones estamos poniendo no las estoy mirando la verdad Norris no puntúa ah no, claro, sí, es verdad, claro estamos octavo, noveno y décimo ha perdido otra posición más la de Gasly no la contaba con ella a ver, ¿cuáles van los puntos aquí? ¿cuál era la predicción? o sea que nos van a quedar 3 carreras y esto está que echas chispas no, lo tenemos a voy a mirarlo acompañarnos nos vemos en el siguiente a ver está ahí buah, 2 puntos es que lo peor es que estamos a 2 puntos y hay un piloto en medio que es Carlos Sainz a ver elegir el resultado de la predicción top 6 no sé cómo hemos quedado al final séptimo, ¿no? séptimo el 97% ha dicho sí pero ¿qué pasa aquí, tío? esto es para carreras madre mía, ¿eh? pero ¿qué ha pasado? nunca he visto una encuesta tan, tan abultada hacia un lado o sea, esto me parece increíble vale ehm siguiente hostia, 2 puntos en nada, ¿eh? la gente confiaba ya pero ¿en Australia confiabais? ¿en serio? ay, sí, sí, no el que ha votado se ha forrado no sé quién es, ¿eh? no tengo ni puta idea pero el que la haya votado se acaba de vale pongo predicción para cuál porque supongo que José Mano está todavía por ahí, ¿no? que estaba poniendo José Mano para la predicción de cuál y top 6 lo que estaba poniendo es que no tengo ni puta idea 5.500 apostando pero es que es que a veces se nos va la pinza o sea, a la gente se le va la pinza apostando puntos, ¿eh? yo creo ¿quién ha sido, tío? ¿quién se ha llevado 5.500 puntos de golpe, tío? ¿quién conche ha sido? en serio, ¿eh? me lo pregunto a ver, ¿cuál podemos poner? eh... Pacuali top 10 yo creo, ¿no? Ferri se ha llevado qué locura, tío 5.500 puntos de golpe qué tío, ¿eh? a ver toca Canadá espectáculo esto, ¿eh? es increíble vale Canadá debería ser un buen sitio para nosotros yo creo, ¿no? esta es la antepenúltima si no me equivoco sí quedan dos más no sé cuáles son o sea que una es Portugal la otra no tengo ni idea venga, vamos voy a cortar esto para que podáis bueno, voy a esperar voy a esperar a que ponga el setup vamos a poner aquí esto Canadá dos puntos con no rir bueno, yo creo que hombre, quedan tres carreras puede pasar cualquier cosa, ¿eh? puede pasar literalmente cualquier cosa hombre, yo creo un top 10 en Canadá es que muy mal tendría que hacerlo para no llevarme un top 10, ¿eh? muy mal tendría que hacerlo para no llevarme un top 10 aquí o sea, en Quali quiero decir pero es Quali es siempre lo que se nos da peor no lo sé voy a cortar la previsión ya, ¿vale? los que habéis votado terminamos ahí y... y vamos allá que sea lo que yo quiera ¿he puesto el setup? sí, ¿no? venga, dale el saludo no se lo he puesto creo que sí no, el volante se me ha quitado es que por eso no... me cago en la leche, tío disculpen por eso no me gusta hacer putas previsiones es que yo os lo explico cuando cuando quito el juego cuando quito el juego para abrir el navegador esta mierda igual que el juego se desconfigura por eso no hago no hago predicciones yo cuando estoy jugando voy a reiniciarlo vale a ver creo que lo había puesto pero igualmente me aseguro de comprobarlo 3.4 vale venga, vamos ahora sí oye, buena oye, buena estoy P12 pero vamos como corre Max, ¿no? ¿en recta? si soy yo aquí el todopoderoso en recta ¿qué me estás contando? décimo no me gusta, ¿eh? décimo siendo Canadá, tío no me gusta un pelo vamos, vamos octavo ese ya me gusta un poquito más séptimo vamos, vamos ahí estamos aprovechando la velocidad del McLaren uff séptimo 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 vale a ver en realidad era un poco esperado, ¿eh? pensándolo bien ahora tengo que quitar espero que no se desconfigure otra vez, tío espero que no se desconfigure esta mierda la clasificación ha terminado y vamos a recordar quienes han sido los mejores delante de Norris una décima más una vez completada la sesión clasificatoria solo nos queda la carrera en sí mañana retransmite de momento está bien top ten hombre en Canadá quizás era un poco ahora sí que lo entiendo voy a poner otra más ya que estoy ya que he puesto la pantalla top 6 venga me parece bien habiendo calificado séptimo puede ser un buen objetivo vale a ver pensad que cuando salta es que quizás voy a tener que quitar la notificación cuando salta una notificación de que alguien sigue puede laguearse un poco lo que viene a ser durante la notificación vale quizás es que a lo mejor la tengo que quitar porque salta muchas veces durante el directo y ahí petardea un poco no sé me pensaré si quitarla porque es verdad que genera de todas maneras también a ver un momento hemos hecho séptimo y hemos metido una décima bueno le puedo poner 102 o 103 incluso a lo mejor igual le puedo poner 103 no sé es que le hemos metido una décima solo no me fío bueno 102 está bien está bien voy a cerrar la predicción terminamos y vamos y vamos allá espero que no se desconfigure esto está bien bueno Canadá a ver tras la increíble sesión clasificatoria pero en top 6 se nos puede dar más la carrera porque puede ocurrir pero hombre espero que sí y todo parece preparado para comenzar de inmediato vamos allá quedan pocos minutos vale esto no hay que cambiar nada vamos allá bueno gente hombre los Ferrari los dos Ferrari delante justo eh igual hostias como se ha ido adelante tú ¿a dónde vas? se ha chocado tío se ha chocado Gonzáenz casi así adelanto yo también a mi prima no se ha jodido elefante en cacharrería amigos y le ha salido bien que es lo que más rabia me da es que le ha salido bien ahí tiene que haberla contado bueno vale sanción sanción Norris hombre no me extraña sanción Norris dos segundos tiene ¿qué hacen? cuidado eh cuidado no sé dónde meterme ahora no sé dónde concha meterme vamos a pasar aquí a Norris vamos poco a poco de la varilla encima le hemos echado a Norris a Carlos le hemos echado encima que ya tiene sanción de por sí le va a costar eso eh cuidado es que ha sido un puto kamikaze el kamikaze ha sido él eh bueno 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 cuidado 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 yo aquí voy a hacer la de la contra no es que no puedo he intentado hacer la contra trazada pero me he quedado sin energía además que pronto me he quedado sin energía ¿no? vale que es la la vuelta me da igual Norris porque está sancionado me da completamente igual de hecho le puedo hacer la de la de Luisito en Mónaco con eh tiene sanción bloqueale para que le adelanten detrás sería espectacular eso no lo voy a hacer porque me conviene más intentar aprovecharme de esta pelea entre Checo y Sainz a ver si puedo pescar algo además Norris a lo mejor se le ha roto el coche porque se ha pegado un tortazo con Leclerc se ha pegado un señor tortazo con Leclerc o con Carlos no sé quién era voy a guardarme voy a guardarme la energía para el final de carrera porque aquí van a pasar cositas no hay de res todavía así que cuidado cuidado lo va a pasar Sainz a Norris yo creo podemos usar el TRS TRS disponible no lo pasa cuidado hay que tener cuidado ahí le enseña al coche Checo a Leclerc esto es un potencial cuarto puesto para nosotros esto haría que uff para poner vamos a ir con calma nosotros madre mía vaya pelea vaya pelea DRS vamos a por Charles pasamos a Charles intenta alargar pero no le dejo DRS energía cuidado Checo el Checo va a estar más complicado pero bueno a ver Norris que sigue ahí pero está sancionado lo de Norris va a estar ahí el campeonato con Norris yo creo esa sanción la bromita de la curva 1 de la costal cara ojo eh cuidado energía y DRS no lo descarto adelantar a Checo vamos a ir a por todo he intentado pisarle muy pronto he intentado pisarle muy pronto DRS bueno vale seguimos estando seguimos estando ahí voy a tirar voy a tirar de sangre fría y a ver si en la última vuelta en la última recta de hecho podemos intentar algo pero es que Checo Checo siempre va un poco más lento que la gente de cabeza a pesar de tener un Red Bull siempre ocurre lo mismo tío es como una especie de coche puente entre la cabeza y nosotros está un poquito lejos no sé yo a pesar de tener DRS no vamos a poder vamos a abrir el Red Bull pero no vamos a poder bueno se queda sin energía yo también lo de siempre en Bakupa soy igual antes con Alonso uff perquita bueno cuarta posición quinto perdón quinto que digo cuarto cuarto era Checo claro quinto le metemos a Norris bueno a ver Norris como ha quedado porque con la sanción piloto del día y nos quedan dos carreras cumplimos el objetivo de la predicción que era top 6 y en teoría delante de Norris por cuánto no sé vamos a ver cómo ha quedado Norris al final oh Norris la sanción tío la sanción creo que físicamente ha quedado séptimo creo que físicamente ha sido séptimo y ha gustado muchísimo pero claro dos segundos de sanción con un grupo tan compactado un pilotaje perfecto pues eso nos va a dar 10 puntos nos ponemos delante con 8 bueno y ahora ahora es Carlos el rival Carlos está a 3 bueno Norris sigue siendo rival pero le hemos metido ahí un pequeño colchoncito tenemos 8 Carlos 3 y hombre yo Leclerc ya creo que no Leclerc 20 puntos visto como está el tema es muy complicado tendríamos que hacer dos muy buenas carreras y Leclerc hacer una mierda en las dos prácticamente constructores cuartos a Ferrari no hemos podido con ellos bueno bueno cuidado eh que en constructores lo que digo siempre recortar puntos en constructores es más fácil o sea espérate eh 25 puntos tampoco es tanto o sea es que me conviene que no risque de mal pero al mismo tiempo quiero que McLaren saque puntos para constructores es un poco Barcelona hostia no me acordaba yo que hayas puesto esto en el no me acordaba eh claro entonces es la penúltima y la última es Portugal si es verdad cierto top 7Q bueno 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 top 7Q gente aquí en en Barcelona no se eh no se no se yo último quinta y penúltima carrera de la temporada de este Mundial Express que empezó siendo kamikaze y que al final no ha sido muy kamikaze al final al final está siendo un campeonato a 5 vueltas si ok pero estamos aquí a tope donde está mínimo de combustible debería cambiar el título de hecho hostia iba tercero era muy bonito eso que mal es que esta curva es claro bueno que mal pues lo ve no he ganado una posición no entiende nada top 10 un poco lo que estamos haciendo en circuitos que son complicados estamos haciendo esto top 10 ha habido a ver ha habido errores normales como el que hemos tenido ahí en la 1 o sea en la 3 perdón el que hemos tenido donde ha sido bueno en la como se llama tío la rapidísima derecha la 9 creo que es son errores que es normal que los cometamos en este tipo de mundial todo está listo para la carrera de mañana pero antes de empezar veamos con una vuelta buena estaríamos delante bueno delante o al menos con él delante no se preocupen en la misma décima o si seguro bueno tenemos un colchoncito Leclerc quinto Carlos tercero que Ferrari realmente Ferrari no debería estar ni siquiera en condición de de pelear con nosotros tenía que estar muy por delante es que tiene mejor coche tío es bastante claro estamos peleando más con Alpine que con Ferrari esa es la realidad pero por puntos no estamos tan lejos no lo entiendo no lo entiendo en Canadá hemos quedado quintos detrás de Checo efectivamente vale bueno a ver dado que Norris ha quedado 102 sí porque yo creo que una vuelta buena nos colocaba con él está nubladito cuando está así la condición hay poco grip vamos a ver va a ser una de nuestras últimas carreras con este formato de trazado porque dentro de un poco tenemos ya con el F1-22 y esa curva de la Caixa está reformada vale vamos allá P10 vale tenemos delante allí al Alpine no sé de quién es delante justo Norris sí sí estamos escalonados los Alpine y los McLaren gente a ver la salida Norris quiere se ha dormido Norris ha salido muy mal el que ha salido con un cohete es el gabacho es que no puede ser el guapo gabacho Norris ¿qué has hecho cabrón? vaya movimiento me estoy dejando lo hueco porque es mi putísimo compañero no como hace él no como hace él que me embiste a la mínima el duelo este es el duelo de amigos el duelo del mundial me está manteniendo el tío tengo la ventaja ahora del interior me quiere mantener ahí se acabó Norris se acabó ahí te quedas Lando y aquí la estás liando fuerte el gabacho con los gabachines madre mía que me tiro que me tiro Pierre vete al interior venga me parece muy bien Fernando casi te trago que bueno no error se admite ya está no pasa nada a ver la cosa es que hago sigo no es que no voy a seguir para no puntuar mejor retirarse ¿no? para que vamos a perder tiempo es que la lo quiero repetido porque la trazada ha sido muy mala tío hemos ido es que veníamos de claro vamos por la trazada derecha este trompo se lo he visto a la ía literal porque vas por la trazada mala a ver yo no la pienso terminar porque no voy a remontar hasta llegar a puntos o sea me retiro en todo caso yo creo admitimos la derrota ya está a ver es que paso de seguirla o sea si puedo remontar remonto pero es que no es el caso arriesgado ese movimiento exterior lo que pasa es que hay veces que hay que arriesgar arriesgado por fuera porque la trazada ahí el relieve ese que tiene la pista es complicado es complicado mira mira tía Ben Marduk en el podio vale a ver como ha quedado Norris eso es lo que me importa noveno bueno no nos ha recortado mucho estamos a no se cuanto queda una carrera solo uff 6 puntos y nos ha adelantado Carlos tío que dolor seguro que los espectadores no se han perdido de la calle Carlos ha quedado tercero además o cuarto cuarto que tío lo de Ferrari no tiene sentido bueno una carrera gente última última la predicción era cual era ni la he mirado la de carrera Portugal vale Portugal creo que era como Imola lo pongo ahí aquí pecheo en quali os puedo dar la pista de que pecheo en quali ya habéis visto se viene un pecheo bastante curioso última carrera de este mundial express versión kamikaze con Daniel Riquiardo 16 de 16 vamos allá ha sido divertido oye pero nos estamos riendo o no con este campeonato al final estamos aquí para eso para pasarlo bien y para echar unas risas decimosexta y última carrera de este mundial Lando Norris a tan solo 4 puntos lo que significa que si queda delante nuestra si queda delante dos posiciones nos empataría setup preterminado yo creo que aquí no tengo setup no tengo voy a asegurarme pero juraría y el que tengo creo que no valía igualmente tengo uno pero no vale así que me da igual 21 del 9 no vale no vale me acuerdo de ese setup y no vale es una puta basura ese setup esto es 8Q he dado la pista yo a ver nunca se sabe pero bueno la pista la he dado aquí pecheo en cual Norris primero pero sin hacer nada está Norris primero y yo sexto espectacular esto es un espectáculo décimo es nuestra puta posición es la décima y de ahí no nos bajan tío ha peido largo ahí es que me voy pegando con el coche tío hago lo que puedo gente yo es que mucho más no puedo dar hago lo que puedo a la primera tío y no estoy reiniciando clasificaciones que lo podría hacer también o sea las clasificaciones no las estamos reiniciando y podría haber hecho la mítica de no hago un intento para practicar un poquito y al segundo vale no no estoy haciéndolo a la primera y hago la pifia y la hago y ya está un décimo anda que ahora es cuando Norris ha clasificado quinto ¿verdad que sí? ahora es cuando Norris está quinto y yo estoy en apuros octavo o sea octavo si quedase así estaría empate a punto con nosotros no sé quién concha queda adelante en caso de empate yo he conseguido quedar cuarto pero no sé si él lo ha conseguido habría que mirar quién tiene mejor posición en carrera quién ha conseguido quedar más arriba pero yo creo que Norris no ha sido mejor que quinto o cuarto ¿podio no ha hecho? eso lo tengo muy claro ¿podio no ha hecho? seguro yo avisé del pecheo yo quien avisa no es traidor bueno pues nada última carrera vamos a ver si Norris nos la va a liar al final verás tú que al final nos la lías Portimao a ver si nos ponen el mundial ahí no ahora ya que es la última vamos a dejarlo no igualmente aunque pongan el mundial y el que está ¿quién está peleando por la victoria? ni lo he mirado vamos a ver si nos dicen quién está peleando por el mundial vamos a hacer contragafe ¿cuál es el de ahora? ¿la predicción de ahora cuál es? top 8 podría ser podría ser salemos un décimo depende un poco de la salida pero como siempre David Casas me acompaña hoy en la cabina de comentaristas la librería más antigua en la curva 1 hay tres cosas importantes a tener en cuenta bueno bueno pero es que no hay no hay ni opción destape en campeón matemático no hay opción ninguna para Hamilton mira Ricardo como que hay desde el antenor y Daniel madre mía por último no te pases el de Monaco el de Monaco es la risa yo me limito a disfrutarlo y a reírme los invents seguro que en Monaco o sea es que tienen que pasar cosas seguro pero no sé hasta qué punto la mitad o el 90% se lo han inventado pero bueno es divertido es divertido bueno P11 hombre mira este alfa tauric está aquí a la derecha no puede ser tenemos que adelantarlo no me jodáis y al que está delante que no sé qué es y el que está delante quién es no lo veo otro alfa tauric no o con el gabacho tengo dos gabachos delante no se me va a salir ¿eh? le han dado miedo tío porque hace unos movimientos de mierda es que hace unas cosas muy raras Norris tío vamos estamos volando estamos volando estamos volando ¡uh! el tridente de la muerte pescamos aquí ¿o qué? ¿qué? ¿qué hacen tío? se van a chocar y al final yo aquí y se me tira el otro por dentro que esto es una risa el tío Norris ¿quieres dejar de presionarme por la derecha coño? no me dejan yo hago contratrazada y el tío se matan ¿eh? ¿otra vez? ya basta ¿eh? ni vertinaje Norris por tu parte Carlos este circuito es jodido ¿eh? también tiene curvas que tienes que ser finísimo con el gas oye Carlos me haces el favor de correr como una mierda o sea en recta tu coche es lamentable podemos hacer un trato estoy gastando toda la energía para nada voy avisé yo he avisado he dicho voy y he ido Ocon Gabachín ¿cómo te lo explico? Gabachín es que el Ferrari el Ferrari es un coche oye ¿estamos peleando con Carlos? ¿al final? ¿en el mundial o no? ya no sé ni con quién estoy peleando no saca muchos puntos yo creo no se puede tendríamos que embestirle o algo ¿no? oye al Gabachín ¿qué? ¿le atacamos o qué? hombre el alpín en la recta lo que hemos visto hasta el momento es que tampoco es muy rápido en Bakú bueno a Fernando al final no le adelantamos pero un par de veces sí que lo vi bastante claro bueno bueno velocidad máxima ¿eh? le estamos abriendo hueco al Ferrari vamos Gabachín me da me da de res bien hombre si le ataca Fernando bien eso me daría un una pequeña ventaja vamos estamos en zona de res vamos vamos que cerquita lo veo mejor que antes pero él también lo va a abrir el DRS ¿no? está 0-9 de Fernando qué pena lo abre también bueno vamos a ser pacientes ahora uff qué cerca qué cerquita amigos ese DRS nos va a putear qué buena vuelta está siendo esta ¿no? se está un humorado a partir de la vuelta 3-4 siempre empezamos a pillarle que es un poco lo que necesitas en realidad practicar unos libres con 3-4 vueltas es suficiente es que con el DRS va a ser muy justifico mientras él lo abra también está jodido estamos muy cerca eso es la realidad meto energía aquí pero es que uh cuidado cuidado eh lo abre él no lo sé no lo abre sector 1 y sector 3 bueno vuelta rápida Carlos Sainz estoy flipando ¡Gabachi! hasta luego sí señor Carlos Sainz vuelta rápida esto es increíble Carlos estaba detrás nuestra a una puta descansamos la vuelta rápida y nos la levanta el puto Ferrari de locos pues la más última vuelta no van a poder adelantarnos yo creo yo creo que tenemos un muy buen ritmo poca broma con más vueltecitas a Fernando yo creo que podría caer bueno pues nada no se podía quedar sin la vuelta no podía ser que Carlos la tuviese vamos delante delante amigos séptimos Norris al final ha sido décimo creo octavo piloto del día sí señor grande Daniel qué pena la última carrera ha sido una pena yo creo que Carlos podría haber quedado detrás un gran triunfo está guapo debo decir es un poco estresante correr así porque es verdad que sobre todo en quali en quali es muy estresante porque en quali tienes que ir rápido porque en carrera puedes decir bueno la vuelta 1 me la tomo un poco de relax pero es que en clasificación no puedes hacer eso como tengo que ir rápido pero al mismo tiempo necesito algo algo un feeling algo con el coche es un poco agobiante pero mola es divertido hacerlo así en plan a cinco vueltas de forma porádica está bien está bien es divertido de hecho esto como dije ayer bueno antes de ayer lo hicimos en en el F1-19 con Checo y estuvo también muy divertido una vez terminada esta gran carrera delante de Norris eh un punto solo para él como queda final cinco puntos con Carlos que pena el gran premio de España que pena nos ha faltado ahí solo con puntuar casi bueno con puntuar cinco puntos se podrían haber sacado perfectamente si 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 no era tan complicado y fijaos ahí estamos por orden Ferrari McLaren Alpine Alfa Tauri y Aston Martin bastante bastante bien constructores al final bueno es que lo de estar cerca de Ferrari no entendía muy bien como lo estábamos haciendo al final nos han abierto muchísimo muchísima distancia diferencia de puntos pero bueno está bien oye ha estado bien me lo he pasado bien ha sido un un par de séptima ahí está séptima posición al final hemos conseguido que el Daniel Ricciardo no peche tanto como está pecheando últimamente no ha estado mal y nada adelante de Norris 100 puntos además número redondo eh 100 puntos eh Verstappen campeón lo que hemos dicho Russell cuarto Fernando Lovero si Fernando ha hecho Fernando un punto por detrás de Norris cierto eh no me había fijado un punto solo y Russell cuarto no y Pérez tercero o sea esto este top 4 es bastante parecido al que hubo el año pasado en en el mundial real ¿no? que estaban los dos primeros muy por encima y fijaos en la diferencia con este año o sea lo que tenemos este año vale oro o sea que este chico Pérez eh Leclerc Verstappen Carlos incluso estando regular pues anda por ahí también Russell o sea es increíble tío tanta gente que está más o menos cerca de puntos que no es una locura no es una locura pensar que Pérez va a estar cerquita más o menos o sea eso es increíble tío esto estaba muy bien pero al final eran siempre dos sabíamos que nunca podían entrar ni Pérez ni Botas eso estaba claro y este año la puerta está abierta en el 22 está el modo postureo en el 22 nos vamos a reír yo ya lo digo nos vamos a reír fuerte el F1 Live o sea haré un vídeo es que nada más que podamos subir vídeos lo primero que haré será el modo mi equipo por supuesto el mismo día subiré el modo mi equipo y el modo bueno el modo y el F1 Live el F1 Live literalmente va a ser mirar lo que hay porque es que no se yo creo que eso no se va a poder jugar es que eso va a ser los Sims somos conscientes de esto ¿no? van a ser los Sims pero en Fórmula 1 habrá por aquí una pestañita que pondrá F1 Live carrera profesional individual multijugador y aparecerá F1 Live y pincharás ahí y entrarás en un salón donde tú puedes cambiar la tapicería de yo que sé o sea no te preocupes si ya echabas de menos ir yo que sé con tu madre a ver si en el a ver sofás y a ver qué tapicería y qué cosas puedes poner para tu no te preocupes ya lo puedes hacer en tu ordenador con total libertad ya no tienes que estar ya no tienes que depender de si a tu madre le gusta o no esa tapicería de mierda que querías poner es que vaya gusto de mierda que tienes tío normal que te diga que no ahora estás en el juego y puedes decir toma pared de ladrillos ortopédicos pero como mando yo lo pongo y al lado un coche un super deportivo un Aston Martin o sea entras en la cocina y tienes ahí un Ferrari y lo de la cocina lo digo literal vale que lo vimos ayer que estaba ahí el Ferrari o el Aston Martin no me acuerdo qué coche era o no sé cuál era y estaba ahí detrás la cafetera es que digo es que esto es increíble y estaban los tipos allí mirando los coches andando por la casa es que va a ser los Sims no somos conscientes de eso todavía mira todo mi Ferrari ya lo que pasa exacto si si no tal cual eh totalmente mira 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 lo que he montado mamá mira lo que tengo aquí mira un coche una cafetera tío yo de verdad es decir para reírse está bien pero de verdad esto a largo plazo qué proyección tiene eso es lo que yo me pregunto esto a largo plazo qué proyección tiene el primer día todo el mundo va a entrar el primer día todo el mundo va a entrar todo el mundo se va a reír todo el mundo va a poner un coche de repente en mitad del salón y todo el mundo va a entrar y el primer día o la primera semana habrá gente entrando en los salones de otros para ver lo que tienen vale y a los tres meses de verdad crees que a los tres meses alguien va a estar entrando en el salón de su primo los Sims gente los Sims pero bueno nos reiremos nos reiremos estaremos aquí para contarlo ahora no me pidas pasta sí es que lo peor es que vas a necesitar la pasta para comprar la tapicería porque cuesta moneditas esas moneditas de hecho la tenemos ahí arriba ahí está 19.500 ese es el mismo icono que aparecía en el F1 Live el icono es el mismo no sé ni cómo se llama eso tío cómo se llama eso 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 dónde estaba gente podio un pass cómo se llaman Bitcoin se llaman esto es el mismo logo mantienen esto estos son los Bitcoins entonces te dirás ¿quieres una pared de ladrillo? proceda a pagar sus 5000 Bitcoins ¿no? esto yo aquí nunca he entrado tío pero ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? pues nada lo mismo que esto ¿tú de verdad te crees que alguien va a empezar a pagar más estas monedas? ¿alguien ha pagado? ¿alguien en este chat ha pagado estas monedas? ¿es que estoy seguro? a ver nunca me atrevo a decir que nadie porque siempre hay un mínimo porcentaje pero bueno es que me atrevería a decir que que un 99% no ha pagado por esto yo de hecho aquí creo que es la primera vez que entro en el juego o sea en este apartado de la tienda he estado aquí en desafíos en artículos de compra aquí creo que no he entrado en mi vida de hecho es que tengo ahí 19.500 que las tengo porque me las dan con la edición esa de deluxe ¿no? que yo no las gasto bueno las gasto pero las gasto aquí en el podium pass y cuando llegas al nivel 30 es como que te devuelven casi todo porque si os dais cuenta hay un montón de niveles que te dan bitcoins 2.500 aquí hay otras 2.500 o sea vas recuperando lo que has gastado ¿no? al final entonces yo creo que nadie paga eso con lo cual y eso no va a cambiar porque al final que tengas una pared de ladrillo o que tengas un que metas camisetas o que metas sudaderas es que no vas a conseguir que la gente yo creo que no vas a conseguir que la gente pague esto no tiene mucho sentido porque al final sigue siendo lo mismo son customizables son accesorios que al final no te sirven de nada en el juego tú te metes a tu modo de trayectoria te pones a jugar y que tengas una sudadera o unas gafas o unos cascos de no sé qué marca no te va a cambiar nada no es lo mismo que en un FIFA que si tienes en el Ultimate Team a la carta de no sé quién pues la puedes usar y te va a servir en el juego es una manera que tienen de sacar los cuartos pero esto aquí no funciona bueno pues nada en fin lo veremos lo veremos cuando salga nos reiremos un pelín como digo y nada lo analizaremos como siempre y haré mi vídeo análisis para saber bueno lo de siempre para ver si lo recomiendo si no y tal eso ya lo veremos yo supongo que no faltará mucho yo creo que en cosa de dos semanas estaremos viendo ya los primeros vídeos aquí en el canal los primeros vídeos de la versión completa digo eh porque el juego sale el 1 de julio y normalmente una semana antes ya mínimo nos están dejando subir entonces igual semana o semana y media antes 20 de julio por ahí no sé estoy hablando por hablar eh puta idea de julio perdón de junio 20 de junio por ahí a lo mejor no sé bueno gente nada me retiro hasta aquí el directo de hoy espero que hayáis pasado un buen rato hemos hecho al final 2 horas 35 bueno un poquito lo esperado 9 carreras han sido al final así que así que nada tendréis en el canal secundario eh lo que hemos hablado al principio del F1 Manager tendréis esta parte del campeonato por separado también esta tarde intentaré subir al secundario o mañana lo que hicimos ayer aquí y el o sea y según termine esto dadme 15 minutos o media hora y publico el vídeo en el canal principal ¿vale? un vídeo que es eh como es como es ver el porpoising en un juego o sea en este juego ¿vale? he hecho una carrera con la cámara del cockpit en primera persona y con el porpoising activado del mod claro y mola mucho mola mucho o sea lo recomiendo que lo veáis porque está muy divertido es una carrera cortita evidentemente no me voy a pegar media hora con el porpoising mareándome pero para verlo así está gracioso lo recomiendo en 15 minutitos lo tenéis así que nada lo dicho gente hasta aquí el directo de hoy espero que hayáis pasado un buen rato nos vemos mañana aquí en Twitch otra vez con Motorsport Manager y en Youtube pues lo dicho en nada 15 minutos un saludo y hasta la próxima